Fuerte testimoniales, la indagatoria de la persona que está como sospechada del hecho y después de eso, en base a una conversación que tuve con mi defendido, hemos decidido como un acuerdo solicitar la suspensión del juicio a prueba y dicho trámite está en curso, o sea que se va a correr la vista fiscal correspondiente a ver la expedición que hace respecto a la fiscal del juzgado donde tramita la causa que es el juzgado número uno. Doctor, este caso tomó resonancia un domingo en el Sindicato de Empleados de Comercio una menor denuncia haber sido abusada por una persona, un socio, y usted decía que habría estado bajo los efectos del alcohol su cliente. Sí, aparentemente es así, o sea que hay una denuncia de una persona mayor que la acompañó a esta menor presunta víctima y la del padre posteriormente cuando toma conocimiento de lo que le había pasado a la hija. A raíz de eso, efectivamente se fue en el Centro de Empleados de Comercio y por lógica sí eran todos socios de las personas que se encontraban ahí en un evento deportivo. Justamente ella entonces denuncia el abuso que una persona mayor la habría, digamos, no, la habría abusado. Exactamente, es un abuso sexual simple, ella identifica a la persona que presuntamente ha sido la autora del hecho y bueno, en base a todas las constancias del expediente, la falta de antecedentes de esta persona y todas las cuestiones daban como para solicitar la suspensión y así hemos procedido. Gracias. 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 Gracias.